Bueno, yo quiero presentarlos con un fuerte aplauso de ustedes, vamos a bailar Chacarera, alto y escondido, con Raúl Gifé, fuerte el aplauso. No tengo las flores pobres para prenderte en mi alma, no tengo las flores pobres para prenderte en mi alma. Sé que otro será mi dueño y sé también que no lo amas. Sé que otro será mi dueño y sé también que no lo amas. Y me gusta tanto que yo de un torero enamorarte, y con las alas que cada cobrado no lo vas a hacer. Yo sé que te han elegido casar y yo ahora adoraré. Todas casas vecinas, por ser cariño y el pecado, y con la cruz reñada, y con la cruz voy abajo. Se vivió una sola vida caminando hacia la muerte, y se vivió una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coño y otro, hoy pasa un verano cantando, y con el cintalato nunca viví triste esta cosa. Cuando el vino me volvido, monje la marcha en mi pecho. Cuando el vino me volvido, monje la marcha en mi pecho. Voy a colgarte la aurora para que escuches mi verso. Voy a colgarte la aurora para que escuches mi verso. Y cuando mires hacia atrás, desde la flor de tu caso. Ve a colgarte que hijos que no eres a mi salón. Y tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Y tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Se vivió una sola vida caminando hacia la muerte. Se vivió una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coño y otro, hoy pasa un verano cantando. Con el cintalato nunca viví triste esta cosa. Cuando, 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 cuando.